Mata en la presión agotillada en el año 1527, dos años de fe que funde Santa Marta. Un español es el que funde Santa Marta también. Santa Marta está fundada hace 492 años. Es una de las ciudades más antiguas de Colombia y de Sudamérica. Se llama Santa Marta. Este edificio viejo que tenemos en el fondo de la tenita blanca con rojo se llama el Banco de la República. Atrás de él se encuentra ubicado lo que es la Casa de la Aduana o el Museo del Oro, que es totalmente gratis la entrada hasta las 6 de la tarde. Las personas que no he ido, con todo respeto, le invito a ir al Museo del Oro, este amigo. Es muy lindo adentro. Ahí se están los retos del señor Rodrigo Galván de la Bastilla. Amigos, en el medio de las dos carpas de la feria, la carpa blanca, hay un espacio donde ven un monumento negro al fondo. Que hay como tres personas allá. Allá significa que hay dos indígenas y un español. Los dos que están medio costados peleando son un español con indígenas que están parados de pies, que se fue de la pelea. En su época, amigos, ellos peleaban lo que eran todos los mujeres que ganaban y que ganaban la pelea entre ellos dos, ganaban todo esto. Es decir, si la pelea, la verdad de arriba es el gorro de la parte alta. Él adquirió el mar delante de Borá Polo. También, amigo, en esa época, caballero, en esa época, un hombre estaba capacitado de tener doce mujeres como amantes, que son costumbres que se han perdido. Por favor, diga más duro. Doce mujeres, amigos, como amantes. Doce mujeres, pero de allá para acá avanzado la baña. Que son costumbres, amigos, que hemos perdido todavía. Esa costumbre que hemos recuperado a otros como hombres todavía, amigos. No, no. Hermanos, si no podemos, que las tiburones. Dos amigas, y eso qué problema tan verraco que el limón va a morir. Bueno, amigos, aquí tenemos lo que es el puerto de los pescadores de Santa Marta. Este es el puerto de los pescadores, son lácteos de pescadores que están acá amarrados. Hay amigos, tienen que hacer la cola para entrar a la biblioteca que está enfocada de allá. Ese barco Covazum es una biblioteca enfocada en el Japón. Una biblioteca. Una biblioteca más grande del mundo, en cuenta de los lados de Santa Marta. Una biblioteca enfocada. ¡Gracias!